Daría poder dejar un país a las futuras generaciones más libres, con una sociedad civil mucho más empoderada y fomentar siempre la cultura emprendedora. Creemos que nuestro país necesita, y la próxima generación se va a sentir orgullosa, de encontrarse con una sociedad mucho más justa, con más oportunidades y más libres. Gracias por ver el video.